La Cosmovisión Andina 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 ¿Qué es la Cosmovisión Andina? Bueno, la Cosmovisión Andina ya viene desde la cultura de los Tihuanacotas anterior al Incaño Ustedes saben que Tihuanaco estaba a orillas del mar y con estos cambios, aproximadamente miles de años atrás, no hay un cálculo exacto, se eleva, estando a orillas del mar, se eleva a 4.800 metros sobre el nivel del mar, y hay que haber enterrado los sobrevivientes de los tibuanacotas, han sido cuatro. Cuatro sabios, ¿no? Hay Aruchu, hay Arauja, hay Armanjo y hay Arcachi. Los cuatro presentientes de los tibuanacotas se dirigían a las cuatro direcciones con sus esposas correspondientes. Una pareja se va al este, que crea la nación del Andi, suyo, que es la parte de la Amazonía de Bolivia, Brasil y Perú. Al oeste se va otro, que es desde el Océano Pacífico hasta la cordillera occidental, que es Perú. Y al norte se va otra pareja, el Chinchazuyo, que es sur de Colombia, Ecuador y hasta el norte de Perú, hasta Chiclayo y, más o menos, hasta Trujillo y Chiclayo, de Perú. Y una pareja se queda en el sur, desde el lago Txaca, viniendo al sur todo lo que es Argentina, la parte blanca de Bolivia y Chile. Y estos cuatro descendientes directos de los tibuanacotas son los que crean esta gran confederación. Con el tiempo son considerados incas, con el tiempo, creo que alrededor de dos mil años, más o menos, permaneció cada uno, por eso también hay cuatro lenguas, cuatro culturas viviendas, vayas, popenas, aymaras y quechua. Estas cuatro naciones con el tiempo se unen, crean una gran confederación. Y esa gran confederación es del Tahuantí suyo. Tahuas cuatro, Tahuantí, que es decir, los cuatro suyos son las cuatro naciones. Y creo que con esta formación del Tahuantí suyo se ha adquirido el tema de la cosmovisión. El cosmos, el espacio cósmico, y que los tibuanacotas aprendieron a honrar y respetar al Padre Sol. Y esa sabiduría es que justamente adoptan también los incas. Los incas recogen toda la sabiduría de distintas culturas. Y bajo ese respeto es considerado el Padre Sol como una energía masculina generador de esa energía. Y se le conoce a la Madre Tierra como la energía femenina, fecunda. Y bueno, ambas energías hacen la proclamación de todas las vidas. De las plantas, seres humanos, animales. Bajo ese conocimiento, la cosmovisión es mirar, observar el cosmos. Y en la época del Incario han habido lugares donde se investigaba la astronomía y astrología. Han habido hombres científicos que miraron al espacio. Supieron ver dónde estaba la Chacana, lo que llaman hoy la Cruz del Sur. Para nosotros la constelación del Sur. La palabra Cruz ingresa con los españoles. ¿Y dónde está ubicada la Luna? ¿Dónde están ubicados cada uno de los planetas? Tener ese conocimiento, recoger la energía, si era masculina o femenina. ¿Cómo giraba? Yo creo que en base a eso también tomaron en cuenta que el planeta Tierra es redonda. Tomaron en cuenta el eje central del planeta Tierra. Y han marcado la gran diagonal que es el Japasñán. Que une desde el océano Pacífico hasta el océano Atlántico en una línea recta. Dentro de eso la Chacana marca justamente, el punto cénit de la Chacana marca como una plomada. Y dentro de eso y con el Japasñán hay un camino por el medio. 23 y 23 grados de ambos grados son los 46 grados. Este es la inclinación de la Madre Tierra. Entonces, los abuelos supieron dividir los solsticios y los equinoccios. Por eso, marcaron los 13 meses de 28 días en el calendario lunar y solar agrícola. Yo creo que se rigieron desde el tiempo a través de estos ciclos, los periodos de la Luna. A través de esta sabiduría se recoge que el hombre, cuando realmente está lineado entre dos planetas y esa energía le pega al hombre, cuando no está realmente el conocimiento para poner como protección, se enferma al ser humano. Entonces, con esta sabiduría aprendieron que hay dos clases de enfermedades de la cosmovisión andina. Una es la enfermedad del cuerpo, sentimos donde nos duele. Y otra es la enfermedad del alma, no sentimos donde nos duele, pero sentimos que estamos mal por el cuerpo. Cuando viene Europa, ya vienen por diferentes caminos, por un lado la ciencia, por otro lado la religión. Pero en este continente se ha encontrado hombres que tenían, que estaban unidos. No, la espiritualidad, la cosmovisión y la ciencia. Lo que el hombre de la ciencia no podía curar, el hombre espiritual curaba, sigue curando. ¿Y cuál es la enfermedad del alma? ¿Cuál es la enfermedad del espíritu? Eso es desde la cosmovisión, visto y considerado como una ciencia de la cosmovisión, como una sanación de la cosmovisión. Creo que en eso tuvieron que relacionarse con los planetas, con los astros, cometas, estrellas, todo lo que está en el espacio. Y ese conocimiento es lo que justamente trataron de destruir y lo destruyeron casi total. Fíjense hasta qué punto, desde la escritura, los típus eran justamente una escritura a través de los nudos y líneas. Cada nudo significa el cero, cada línea significa el número uno. El binario, el número binario de hoy, como hombres matemáticos, hombres científicos, que en aquellos tiempos supieron medir, sacar las medidas del espacio transportar a la Tierra. En base a eso se crearon todas las grandes ciudades de Kapañán, es profesamente en medidas sexuales, exactas en una línea recta. Si agarramos un metro, kilómetro es hoy en día, con el entero nosotros mismos, pero perfectamente en medio de toda la ciudad. Como el centro, el ombligo del mundo andino tihuanaco, saliendo hacia el Pacífico, viniendo, bajando hasta el océano Atlántico. Entonces, esto es la gran sabiduría desde la cosmovisión y hoy en día muchos hermanos están en la recuperación. Lamentablemente fueron destruidos nuestras casas de estudio, los templos planetarios, porque el tihuanaco no era simplemente una ruina, era un templo planetario, que quizás hoy en día si nos ponemos a hablar mucha gente, me dicen, ¿qué es un templo planetario? Y realmente aquellos hombres, porque en la época del vincario, los incas, se posaba el cuerpo durante dos días o tres días, el espíritu viajaba a otras galaxias, traía ese conocimiento. Yo creo que por algo han hecho ciudades sagradas, por algo decidieron en qué lugares fluye la energía y cómo es la energía, si es la energía del viento, del aire o la energía del agua o la energía de la tierra o la energía de las estrellas, del sol. Esa percepción, ese conocimiento, supieron encontrar cada uno. Por eso a nosotros nos marcaron, cada uno de los lugares en nuestras comunidades son sagradas. Esto es tal cosa, aquel es tal cosa. En tal hora no tenés que pasar por ahí, porque está el espíritu protector del lugar. Entonces el hombre está acostumbrado, está amamado, ese conocimiento en su lugar, respetando y honrando. Respetamos las plantas, no dañamos por dañarnos, no rompemos por romper. Los animales cuando cazaban nuestros ancianos, nuestros abuelos, nunca hiriéndolos. Siempre, cuando, por ejemplo acá tenemos los hermanos, los mal llamados sanavirones, como chingones de Córdoba. Según desde la historia dicen, bueno ellos eran cazadores de venados, lo perseguían hasta cansarlo. Cuando estaba cansado lo agarraban con una piola, se cargaban y lo traían a la casa. Hacían lo mismo, no era costumbre de herir al animal, no. Pero del otro lado llegaron con armas, hiriendo, matando a los pescados. Agarran todos los chicos que no sirven, los tiran a los pescados chicos. En cambio, en este momento uno se agarra con la mano. Esta costumbre de respetar a los animales, esta costumbre de respetar y honrar a las plantas, creo que es el reconocimiento que nosotros somos parte, pertenecemos. Pero creo que ha cumplido una función el hombre, desde el entendimiento de la convocación. Tenemos un compromiso, un deber, tanto hombre como mujer, de respetar esa planta. Esa planta te va a curar, así que tenés que cuidar. Si le falta agua, tenés que echarle agua, tenés que venir a buscar en tal fecha, esa planta te va a curar para tal enfermedad. Entonces nosotros aprendimos a convivir. No se corta por cortar, menos por comercio, menos por comercializar o volverse rico. Entonces yo creo que ese entendimiento puede destruir o no, porque hoy en día se talaron los montes, las minas a cielo abierto, los ríos contaminados, el aire contaminado, todas estas cosas. Es preocupante que nosotros en esta lucha decimos, bueno, ojalá que pueda llegar un mensaje a la humanidad para que por lo menos un cachito así que tenga un entendimiento o una llegada de pueblos originarios. Un intercambio, quizás un intercambio cultural. Un intercambio cultural. Un intercambio cultural. Gracias.